El Chor, Gaspar y Baltasar El Chor, Gaspar y Baltasar Repleto de amor, de cosas nuevas Repleto de amor, de primavera Un camello no quiere andar, está muy viejo, le cuesta cargar Los regalos que van a llevar, incienso, humilidad, amor y demás Seguir, que se fríe en el cielo